Natalia y Franco, un par de pololos de Valparaíso. Catalina y Gonzalo, una pareja de papás primerizos de Santiago. Cecilia y Roberto, un matrimonio de cuarenta y tantos, de Los Ángeles. Tres parejas, tres camas, tres posiciones. Por fin solos, ¿cuál es tu postura en la cama? Se viene la nueva serie de parejas de TVN. ¡Gracias!